¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta el básquet porque es un deporte muy sano y divertido. A mí me gusta mucho practicar el tenis porque me gusta mucho correr a todos lados y mover mucho las manos. Me gusta jugar al fútbol porque corro mucho. Bueno amigos, yo les recetaría, no como un doctor, sino como una amiga, que practiquen un deporte, algo que les guste. Además de que ayuda también, no ayuda a que te sientas mal, sino que al revés, te sientas muy bien en tu cuerpo, en tu mente. A mí me gusta el básquetbol porque corro y brinco mucho. A mí me gusta brincar la cuerda porque me entretiene y me gusta mucho. A mí me gusta el fútbol porque gano y juego y noto muchos goles. Y luego me notan goles y yo, yo le doy un golazo y ellos me tiran otro golazo. Y... ¿Y qué sigue esto? Número, la que sigue, Sixty. ¿Cómo hará usted para que un huevo entero caiga un metro sobre el piso de ese mito sin que el huevo se rompa? A ver, piénsele un poquitito. A ver, familia Orozco González. Lo agarras antes de que caiga. No, precisamente. No, precisamente. Sí, piense que sí. Porque, dice, ¿cómo hará usted para que un huevo entero caiga un metro sobre el piso de cemento sin que el huevo se rompa? Pues el contesto correcto. Dice que lo agarro antes de que caiga, pero ¿qué tal si antes de que caiga todavía no es el metro? ¿Qué te parece? Bueno. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? A ver, familia Silva González. A ver, hay que pensar nada más un poquito. Para mí está correcto. ¿Tú crees? Insisto. Porque yo sigo, yo insistiría también en que si lo deja caer de menos de un metro o al metro y lo toma antes, ya no es el metro. No puede porque se le cae. Ya no es el metro. Tú me dirás, tú eres el juez y tu palabra es la idea. Definitivamente está correcto. Ahí está, pues. Correcto para la familia Orozco González. Tiene lógica la respuesta, Sixto. Tiene razón también. Tiene lógica. Aunque lo más correcto, diría yo, es soltándolo desde más arriba de un metro y cachándolo, como lo decía Carla, antes de llegar al suelo. Pero la condición sería soltándolo de más arriba de un metro. Correcto. Bien. La que sigue, Sixto, me gusta. ¿En dónde el jueves, o sea, el día jueves, va antes que el miércoles? ¿En dónde el jueves va antes que el miércoles? Capciosa, ¿eh? Es capciosa. A ver. Va antes que el miércoles. Familia Orozco González, familia Silva González. Anímense, por favorcito, muchachos, que les van ganando las niñas. Las niñas van ganando las niñas. Uno de los dos. Va a correr el tiempo y... ¿En dónde el jueves va antes que el miércoles, Sixto? Sí. En el diccionario. En el diccionario. Así como la palabra éxito. Exacto. El único lugar donde se encuentra éxito es en el diccionario. Éxito antes que el trabajo. Exactamente, es en el diccionario. Y la última, por favor, Sixto, que el tiempo nos gana. En un automóvil. ¿Cuál es la rueda que menos vueltas va a dar durante un viaje? ¿Cuál es la rueda que menos vueltas da durante un viaje? Vario de facción. Correctísimo, Brian. ¡Se ensayan! Bueno, ya sumaron otros cuatro puntos. Ya salieron del bache. Y de aquí en adelante, pues a ver si logran recuperarse. La última, rápido. ¿Tenemos tiempo? Sí, la última, rápido. ¿Qué pasó ayer en Guadalajara de 6 a 7 de la noche? ¿Qué pasó ayer en Guadalajara de 6 a 7 de la noche? ¿Qué capsa o sea, Familiolosco González? Una hora. ¡Correcto! ¡Correcto, Tete! ¡Sí, vámonos a ver si con la puntuación cierto! ¡Tres, no! ¡Cuarenta puntos ya en este momento! Con los cuatro que acaban de sumar. ¡Cuarenta puntos, Familiolosco González! ¡Ocho! ¡Ocho puntos! La familia Silva González. Y a hablar. Vamos rapidísimo a esto que es el gran premio de la beca. No se nos vayan, que ya volvemos. Cortesía de Universidad Guadalajara, la mar. ¡Sí, sí, sí, no! ¡Sí, sí, sí, no!